viene new garden buscando su segunda al hilo pato bar buscando su primera victoria rossi tercero buscando su segunda también dixon cuarto buscando la segunda de igual forma pensque y mclaren y ganas en una definición palo buscando la primera también por fin y que se quite la sequía últimas dos vueltas últimas dos vueltas te guardas para el final o atacas en esta es la pregunta últimas cinco millas familia muy nervioso el auto de pato se ve que le quitó ala viene pato a la estela viene pato con new garden pato barro se guardó se guardó había que atacarlo se guarda pato busca una mejor oportunidad vamos a ver si la va a tener bien ellos en new garden van a tomar la bandera blanca joseph new garden haciendo el movimiento del dragón para topar para tomar por afuera tiene pato 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 avanza toma la bandera blanca entramos a la vuelta final de las 500 pato war es el líder parece parece que puede sacar de ventaja vamos a ver pato una más va a tener joseph a ver si aguantan la tres pato guarda el zig zag pato guarda en la tres hoy pasó en lugar de en la tres pasó en lugar de en la tres que tremendo pasado de new garden new garden que tremendo pasado se la va a llevar joseph joseph new garden increíble pasado dos veces ganador al hilo de la indie 500 se lleva la victoria en la centésima octava edición de una forma impresionante lo de joseph espectacular final inexplicablemente lo pasó a pato guard en una maniobra en extremis en la curva número 3 dc por primera vez en dos décadas back to back en victorias en indie 500 joseph new garden el mejor piloto de óvalos de la categoría del presente se ha llevado su segunda indy 500 es el ganador de la edición 108 de las 500 millas de indianápolis celebra pensky vigésima victoria para el equipo del capitán ni más ni menos lugar de otra resultar ir a celebrar con la tribuna otra vez no lo sabemos familia lo que sí es es que nunca había visto un rebase de esa magnitud en indianápolis y en la última vuelta le queda una más a new garden la quiso asegurar pato lo pasó donde pensó quizá que no podía responderle en la recta principal y joseph new garden de qué forma le respondió ahí va a través de la tribuna a la tribuna new garden rompe todos los protocolos rompe todos los esquemas y ahora mira corre por todos los lados se salta a la valla quiere seguir corriendo quiere seguir festejando con todo el mundo se sube otra vez vuelve a festejar con el público y ahí va joseph new garden dos veces ganador de las 500 millas de indianápolis qué increíble de 6 amigos se le vuelve a escapar a pato bar lo trató de hacer lo más inteligentemente posible pero es que con ese señor con este señor es casi que imposible asegurarle al mejor piloto el mejor piloto de óvalos de la indicar te diría capaz de la última década de ese qué monstruo es joseph new garden en óvalos qué monstruo